No te vayas más, no me dejes sola No te vayas más, no me dejes sola Agáchese, siento el infierno de una onda Y es por tu cariño que se va de mi lado Siento aquí mi infierno de una onda Y es por tu cariño que se va de mi lado ¡Gracias! No quiero ver esas palitas arriba Para caer hasta el trencito Esta es la música catalana ¡Arriba esa palma! Las palmas arriba Que suenen, que suenen, yo quiero escucharlo ¡Gracias! No te vayas más, no te vayas más ¡Gracias! No te vayas más, no te vayas más ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Hey! 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 Poniendo la cadera, mujeres, ¡ah! ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¿Qué suena esta palma? ¡Las palmas arriba! ¡Yo quiero escuchar! ¡Que vive de favor! ¡Eso! ¡Y que Diosito me nos bendiga! ¡A toda mi hermosa gente buscadora! ¡Que esta palma de verdad les admiro! ¡Mil respeto para ustedes! ¡Y que Diosito me los bendiga! ¡Amigos de esta palma! ¡Saludos a Juanjo, Chiruiza y familia también! ¡El saludo especial! ¡Vámonos por favor! ¡Yo quiero ver! ¡Dónde están los bailadores! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vayas! ¡Hey! 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 ¡Y la gente del fondo! ¡Dónde están mi gente del fondo! ¡Yo quiero ver estos bailadores! ¡Que Diosito me los bendiga! ¡Y haz una próxima oportunidad! ¡Yo soy Katy Egas! ¡Con mucho cariño! ¡Y para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Ese fuerte aplauso por favor para despedir a Katy Egas! ¡Uno de los platos fuertes de esta noche! ¡Cómo lo estoy pasando! ¡Ya no tienen!